Cual prisionera perpetua, te encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas, yo te refugia en mis brazos Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada El dolor y la amargura, bebé, de tu vida fracasada Y hoy que tienes otras vidas, ya te sientes liberada Terminó la pesadilla, bebé, de tu vida fracasada No, 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 no cumples con tus promesas Y amor, de aquello no queda nada Y olvidarte al carcelero, bebé, me preparo tu escapada Más no te guardo, rencor Fui muy feliz contigo Solo, solo me quedó un dolor Ay, dolor Cuando lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Trampolín de tu amor mujer y grasa Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor mujer y grasa Pronto se llegará tu fin Me usaste como trampolín culata Trampolín de tu amor mujer y grasa Quema la pata Quema la pata ¿Cómo quema? Quema la pata Mara pata que eres tú Pero la amor mujer y grasa Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy Yo te cierro a la puerta ¿Quién? Te cierro en tu propia cara ¡Oigan! ¡No confunda mamá! ¡Diente de conquistar! ¡Dime Alonso! ¡Dime Alonso! ¡Dime Alonso! Yo que todo te lo daba Tampolí de favor, mujer y grata Tú que me decías que me querías Y con tres ya me engañabas Tampolí de favor, mujer y grata Y olvidarte al carcelero Que preparó tu escapada Tampolí de favor, mujer y grata Pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu fea cara ¡Fuera! ¡Sacude! ¡Triple fea! ¡Ebria! ¡Alcohólica! ¡Cobarde! ¡Ginetera! Tampolí de favor, mujer y grata Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Tampolí de favor, mujer y grata Me acuerdo cuando estabas de rodillas Ese día fracasada Tampolí de favor, mujer y grata Ya, ya no te guardo rencor Que a tu puerta es tan sagrada La-la-la-la-la ¡Oye! Y esta es una historia Que Dios quiera que a la nadie le pase ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Oyerón!